El programa de la quinta y última jornada del trigésimo primer congreso de historia regional doctor Juan Héctor Jara que anualmente organiza el gabinete marplatense de estudios históricos regionales. En la jornada de hoy la primera exposición estará a cargo de Carmelo Ianni en representación de APROMAC con el tema ¿Qué es la arqueología urbana? Una experiencia de campo. A continuación Ailén Prats nos traerá una tragedia sin respuestas. Siguiendo Chacarita, Mar del Plata, Miramar tras la huella de un escultor genial a cargo de Mariana Bo. La exposición siguiente estará a cargo de la Biblioteca Juventud Moderna de Mar del Plata Hombres y Mujeres Libertarios a cargo de la profesora Marcela Chiquilito con el tema Actividad Teatral Libertaria en la Biblioteca Popular. Siguiendo con el tema siguiente, espacios que mantienen viva la memoria de Malvinas a cargo de Pablo Melara, Luisina Palomba, Florencia Suriani del equipo GIOR, del grupo de historia oral y regional del Colegio Jesús Horrero. Siguiendo el tema, Fernando Brites nos presenta Presentación de los Pagos de Dionisia. Y por último, en una entrevista al periodista y escritor Leandro Vesco nos contará el proyecto Pulpería para finalmente clausurar este 31º Congreso de Historia Regional. Y en esta jornada de cierre del último, del trigésimo, perdón, el último día del 31º Congreso de Historia Regional, el doctor Juan Héctor Jara, tenemos el placer de recibir a un amigo que viene desde muy lejos a contarnos qué es APROMACC. APROMACC, que es una asociación protectora al medioambiente y cultural, creada en el año 98 por una cuestión de huecos que había en mi pasión, digamos, como autodidacta, de poder preservar lugares y espacios que tuvieran que ver con la necesidad del hombre, espacios del medioambiente, espacios verdes, hitos históricos, reseñas históricas y monumentos históricos. Y investigar globaliza un poco la arqueología, de investigar, de recuperar, de la difusión, el rescate, ¿no?, también, y reparar ciertas cosas que quedan sueltas a veces y uno va juntando a los labones y va tejiendo las historias de esta arqueología urbana del Gran Buenos Aires, ¿no?, de la capital federal, sobre todo. Saqué varias fotos para que vean de cómo estaba el terreno, y en ese terreno mismo de las vías van apareciendo cosas que tienen que ver con el relleno de la basura urbana, ¿no?, de usos y costumbres de una época virreinal y colonial de la basura porteña. Pero el Gran Buenos Aires, de 1857, más o menos, desde que se empezaron a construir estas líneas férreas del Domingo Alpino Sarmiento, llegó hasta 1890, aproximadamente, 1895, el tren de la basura. El que estaba escrito por ahí y nadie se imaginó que la basura era tirada en algún lugar, más allá de la quema posteriormente, ¿no?, basura se ve en algunos detalles, lo que pasa que la mayoría de las piezas, que son alrededor de 4.967 piezas, y sigue eso y todavía creo que se va a lograr dentro de poco, si Dios quiere, el Museo de Arqueología Urbana de la basura porteña, ¿no?, estando en el oeste, fuera de capital federal, estamos en el primero, segundo cordón del Gran Buenos Aires, que es Paso del Rey Provincia de Buenos Aires. Lo que vamos a ver, lamentablemente está todo limpio, pero todo esto, todo esto, cuando íbamos a rescatar, todo lo mirábamos, lo contemplábamos y nos juntábamos todos los sábados para ir a buscar esto, para explorar zonas que aún necesitaban ser claras en cuanto a la historia que nos rodeaba en nuestro territorio, ¿no?, regionalmente en la zona de Paso del Rey Moreno, donde nos daba los datos de que la basura porteña se rellenaba en los terraplenes de estas vías. Esto era una prospección, a veces, que en la mayoría de los casos, cuando llovía, se lava todo y a flor de piel aflorecen estos objetos, ¿no?, de la época colonial y virreinal, de la época española, digamos. Ahí hay un pedazo del cuello de una botella. Bueno, esto pertenece al 1800 y al lavarlas a veces encuentras fechas, ¿no?, como en metales, en tapas, y casi todas estas piezas me costó, bueno, me costó lavar. Esto es un tintero, ahí donde vemos el agujerito, era la, digamos, por la densidad, se ponía el plumín, la pluma, y como es, y se escribía, ¿no? Estos eran tipos de tintero que venían con un pico por afuera. No lo tenía incorporado en su parte superior. Se han encontrado que, desgraciadamente, se han ido deteriorando amuletos de esclavos, no sé, bueno, ellos cuando vinieron a abrir las cajas quedaron muy sorprendidos, porque es difícil tocar piezas de estas características, ¿no?, encontradas por la basura porteña, ¿no? Bueno, esta es plata potosí, es una cuchara, de plata potosí, en el reverso lo dice, pero bueno, es la foto, ¿no? Cuando encontramos esto dijimos a la pucha, cristal de mudano, alpaca, y bueno, la gente se enteraron un poco que las vías contenían un pasado, que, como dice mi profesor, que alguna vez hizo esta, como digamos, este desarrollo, que lo inició como un tema principal que se llamaba en capital bajo las baldosas, ¿no? Estos son alpacas, si ustedes ven la punta de la cuchara de arriba, que podían ser de algún boticario, dejé una limpia y una como la encontramos. Estos son pipas de caolín, muchísimas, con leyenda de diferentes lugares, que eran esas pipas largas que decían que fomentaban el ocio, ¿no? Bueno, estas son pipas de terracota, son de barro cocido, que llevan una cañita, tipo de, digamos, de una planta parecida al choclo, y se fumaba como la pipa de choclo, ¿no? Pero estas son pipas de barro, que diferenciaban también, como las bolitas, las clases sociales, ¿no? Que había en aquel momento. Bueno, estas son apagabelas, que se encontraron también. Y la apagabela que está de color negro es porque fue a la quema. Pero como todo material era, digamos, tenían un semblante homogéneo, no se fundía nada. Prácticamente la quema, literalmente, no lo llegaba a quemar cuando posteriormente pusieron la quema. Y se fue tirando, se fue tirando bastantes años, ¿no? De 1859, 1857 a 1890, hasta donde llegó el ferrocarril. Estos son cepillos de dientes de hueso. Y estos son fragmentos de zócalos, de azulejos, ¿no? Que se han encontrado. Y eso atesoran una época. Estas son, bueno, parte de las muñecas, ¿no? Chiquititos que usaban los niños, imagino, para jugar. Y algunas se ven oscuras porque estuvieron en el fuego también. Y hay brazos, cabezas, piernas. Y hay hasta un Jesucristo, ¿no? Y, bueno, esto Marcelo Wilson me dio la oportunidad de poder homologarlo y darle importancia porque nosotros lo teníamos como un tesoro, pero no sabíamos si era realmente importante hasta que lo vea un profesional. Como él tiene un doctorado en antropología y licenciado en arqueología, nos pudo dar una mano. Yo lo fui a ver en el año 98 en el edificio La Razón, donde está la Dirección de Cultura. Y después lo vi en el 2006 para que firmara para hacer el Museo de Arqueología en una casa del Ferrocarril de 1859 que todavía estamos esperando. En este año, en el año que viene, seguramente vamos a poder plasmar toda esta historia rica del Gran Buenos Aires, ¿no? Es apasionante. Estos son chicos de los arqueólogos, digamos, historiadores, museólogos, guías, que han venido a trabajar para contabilizar y separar el material. Nosotros lo teníamos en 22 cajas. Y ellos lo que hicieron es profesionalizar la tarea, ¿no? Inventariarlas y homologarlas y llevarla a provincia como corresponde para que esto figure en el inventario. Quiere decir que todo este material siguió las vías que debe seguir, o sea, se hicieron las cosas como corresponde, se denunció el sitio donde estaba el hallazgo, se limpió, se catalogó, porque muchas veces es ahí donde nos encontramos con las dificultades cuando, en el entusiasmo por ser parte, a veces la gente se lo lleva para su casa y perdés un dato de un sitio, bueno, ya sabemos el desastre que se puede ocasionar, hasta la pérdida de un posible sitio de una colección, ¿no? Y bueno, esto estaba todo en bolsa, y bueno, acá trabajaron, no sé si 20 personas, 18 personas, al asesoramiento que le pudimos dar nosotros como... La verdad que ellos se han sorprendido como yo, porque yo los volví a ver a esto, yo cuando nosotros lo rotulamos de lo que había, lo habíamos guardado el año 1998, empezamos hasta el 2004, 2003. Bueno, esto acá encontrarán de todo, todo esto fue encontrado, y la verdad que fue lavado, se encontraron balas de fusiles, que no sé a qué época pueden mantenerse, pero todo lo demás, hay hebillas de las alforjas de los animales, de los caballos, tachuelas de las alforjas, ¿no? Como decía, hay parte de barriles, hay como es de ferrocarril, también se encontraron manijas de ventana, de aquellas ventanas que se levantaban de madera. La verdad que esto replica una larga historia sobre la basura porteña. Y estos son frascos, frascos de boticarios, frascos de perfumes. Claro, que se ve, con lo que decías vos, que el deterioro los hace ver como aceitosos, como esmerilados, parece que estuvo. Claro, como un aceite impregnado, y eso lo diferencia, bueno, se ve aparte el grosor, el color, pero estas son botellas, que por supuesto en San Telmo quizás las venda, pero estas fueron encontradas en la basura. Y el detalle de que tienen un sello, bueno, acá no se ve ninguno, tanto da la vuelta como hoy en día, para no ver la marca, aparentemente, que detallaban la historia de cada ciudad. Si vos mirás, están ya moscados algunos botellas. Sí, están como derretidas. Derretidas por el fuego, ¿no es cierto? Esta es la cabeza de una muñequita, chiquita. La verdad que cada vez que lavaba algo, descubría un mundo. La anterior, la de hierro, bueno, estos son todos, ve hachas, esto es todo lo que se encontraba. Fíjate, hay compases, hay bisagras, de cortones, llaves, martillos, martillos, tenedores, compases, arriba de todo se ve, el fierro, compases. El tenedor está totalmente deteriorado, ¿no? Por el paso del tiempo. Esto se lavó, inclusive estos se sacaron de las cajas y todavía quedaron impregnados, porque también cuando fuimos al centro con Daniel Shabelson, que fue el primero que fuimos a ver, en la facultad de arqueólogo, reconocido, fuimos a la facultad de arquitectura, al centro de arqueología urbana de la ciudad de Buenos Aires, y él nos dio un material que viene importado, que es un plástico que se da con una acetona medicinal, que se derrite y se cubre todo esto. Pero nosotros no lo hicimos porque necesitábamos las manos de un profesional. Esto es el pico de un tintero, de aquellos tinteros que quizás en algún banco que hemos tenido madera se ponía en ese agujerito y se llenaban los tinteros, ¿no? Y bueno, acá hay varios, hay pisos, hay pedazos de jarrones, pico de jarrones, por el lado derecho hay cerámica que son tapas, son tapas también de botellas, me imagino de, como es, cerámica no, de losa. Acá, en el lado izquierdo de la pantalla, se ve lo negro de la quema. Quiero recalcar eso porque aún así había un trencito con la basura y había soperario que desparramaban. Pero en el principio nosotros trabajábamos Horacio, Luis y Fabián Farías, Luis Germán y Horacio Lara. Horacio Lara anda por Mar de Ajó. y trabajamos en el conjunto pero descubierto por un solitario hombre que se llama Luis Germán, que era un solitario y él se caminaba solo los lugares y empezó a descubrir esto, empezó a descubrir esto y cuando me lo trajo hacia mis manos, que me trajo una botecita, un frasquito con un pedazo de losa, eran tres cosas, me acuerdo, y una parte de pipa. el director del museo de aquel entonces que ya murió del museo de la provincia de Buenos Aires y el director del museo Uda Hondo nos dijo que del museo no hagamos, nosotros teníamos la casa, pues no teníamos con qué, nosotros queremos armar un museo pero un museo no es un almacén, no es acopiar cosas. Y bueno, esto vino como anillo al dedo, este pibe lo trajo y cuando lo llamamos a él dice bueno, eso es lo que tiene que hacer, investigar, recuperar, difundir y plasmar todo este arte que es parte de nuestra historia y poder que los profesionales los puedan poner en el lugar que corresponde. Nosotros fuimos un puente y una herramienta para que esto se ocurra. Están las pipas que yo hablaba de terracota, de lo cual hay un arqueólogo que se llama Flavia Sorci que hizo una tesis y estaba escribiendo un libro y cuando... Esto es hoy, esto digamos tiene un año, pero esto lo hizo porque tenemos todos los papeles donde tenemos reglamentado. Esto para que ustedes vean son los desagües que los ingleses habían hecho, todavía se ve ahí pedazos de cerámica. La verdad que ahí hay un paso a nivel y se encuentra, uno escarga un poquito y encuentra. Y a veces que le hayan renovado todo eso, ahí hay pedazos de cerámica. Esto es hoy, esto hoy abre en una zanja y se ve de todo y esto volverá al ladrillo. Yo te quiero agradecer que nos hayas aportado este testimonio que muestra cómo los voluntarios cumplen un rol fundamental en la recuperación de la memoria, como decíamos antes, siempre y cuando cumplan con los protocolos de la disciplina, ahora usamos la palabra protocolo para todo pero vamos a usarla respecto de los protocolos de la disciplina, qué hay que hacer cuando se encuentra una pieza, hay que llamar a los expertos, los expertos tienen que dar en todo caso la autorización para hacer una excavación y uno puede sumarse a los equipos de trabajo y puede aportar toda la pasión y el compromiso pero siempre no esto que marcabas vos, no supervisado por alguien capacitado en la materia, un arqueólogo en este caso y agradecer a Promac en la persona de Carmelo Yanni quien nos ha acercado a esta ponencia tan interesante y esta invitación si se quiera a formar parte de la arqueología urbana y a descubrir esa historia que sigue viva bajo nuestros pies que espera que con todo el respeto que se necesita en estos casos y con todos los cuidados que hace falta que nosotros la descubramos. Carmelo Yanni muchas gracias por haberte sumado a este congreso. A vos Mariana y a todo el equipo que lo acompaña que es verdad muy agradecido que parte de Aproma. y a todo el equipo El trabajo que les presentaré hoy se titula Tragedas sin Respuestas, el cual tratará sobre la desaparición de la San Juan. Este era un submarino de la Armada Argentina, cuyo postura natural se encontraba en la ciudad de Omar de Plata. En noviembre del 2017 fue la última vez en la que se registró una comunicación entre el submarino y la base. Desapareció junto a sus 44 submarinistas. Las fuentes que me permitieron realizar este trabajo son una entrevista a Juan Fernández, el libro Submarinos de la Argentina de Ricardo Bursaco, y distintos artículos periodísticos de diversos diarios, tanto internacionales como nacionales. La entrevista fue realizada el 8 de noviembre de 2019 a Juan Fernández, padre de Daniel Fernández, uno de los submarinistas desaparecidos del San Juan. El Ara San Juan fue fabricado en 1986 en la estillera alemán Easy Nurse & Werke. Era de clase TR 1700, contaba con 65 metros de lora, tenía cuatro motores diésel, un motor eléctrico, y cuatro compartimientos de batería de plomo de 960 eléctricos de ácido. Luego de varios años de estar inactivo, entre el 2004 y el 2007, al submarino le realizaron una reparación llamada reparación media vida, en la cual se le realizaron más de 600 trabajos en el complejo Tandanor en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se dirán el replacado de las cuatro baterías y el reemplazo de los cuatro motores. El 8 de noviembre, el submarino partía desde Ushuaia a realizar tareas de control en la zona económica exclusiva. Debía regresar al terminar a su base en la ciudad de Mar del Plata, pero a diferencia de esto, el día 15 de noviembre del 2017 fue su última comunicación con la base. La última comunicación se realizó a la altura de Puerto Madrid, 300 kilómetros más adentro. Juan nos contaba cómo recuerda el momento en el que se entera que el submarino en el que se encontraba su hijo perdió comunicación. Nosotros estábamos yendo a puntada, a un cumpleaños, llegábamos a eso de las 8 de la noche y Pablo me llama. Pablo era la hermana que me lo tiene. Me dice, papá, ¿ya estás en tierra? Bueno, te tengo que decir algo, no tenemos noticias sobre el submarino. Al otro día teníamos el cumpleaños, pero Graciela, la mujer de Juan, dijo, no, volvamos. Así que al otro día, a las 6 de la mañana, nos levantamos y volvimos. Luego de 24 horas de no tener noticias sobre el submarino, la Armada activa el protocolo de búsqueda y rescate que tenía el fin de preservar la vida humana en el mar. El 20 de noviembre, informan desde la Armada, miércoles 15, en el día que desaparece el submarino, ellos habían comunicado una actividad en las baterías. Para esto, Juan nos cuenta que una noche anterior a que ellos partieran, hablando con su hijo por llamada de teléfono, él les comentó que habían tenido un principio de incendio en las baterías. Los solucionaron y los hicieron partir igual. Para ellos, de igual forma, era algo normal que pasaran estas cosas. El presidente que se encontraba en ese momento, Mauricio Macri, no confía plenamente en la capacidad que tenía la Armada Argentina para encontrar su marido. Por lo tanto, solicitó y aceptó el apoyo de otros países para la búsqueda. El día 22 de noviembre, los Estados Unidos notaron una anomalía hidroacústica. Mientras tanto, las familias comenzaban a llenar la perimetral de bases con fotos, banderas, dibujos, llenos de mensajes de aliento, de motivación y de esperanza. Esta esperanza se bombó, ya que el 24 de noviembre anunciaba el diario La Nación, como tantos medios de comunicación de la Argentina, lo siente. El ARA San Juan sufrió un evento cataclísmico en plena situación hacia Mar del Plata, a unas 30 millas náuticas al norte de su último punto de contacto radiofónico. ¿A qué se debía esto? Se debía que el 23, la Organización del Estado de Provisión Total de Provisión Nucleares, registró el mismo día de la aparición del ARA San Juan, a las 10 y media am, un evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear con su estado de una explosión. Esta organización cuenta con una red de estaciones sísmicas e internet para verificar la no realización de ensayos nucleares. Este evento coincide con la información que ha sido dada por los Estados Unidos, ya con estas dos fuentes de distintos idiomas situados a distintos lugares, y los dos coincidiendo con la información, se afirma que la explosión provino de la ARA San Juan. Así recuerda Juan cómo se genera esta noticia junto a la demás familia. Nos tuvieron días ahí, hasta que nos dijeron que había habido una explosión, y ahí se armó un bolón que grande, familias llorando, insultando, porque nos habían mentido muchísimo. Nos decían no, que ya están buscando, lo están encontrando, que se ponían en práctica para encontrar el submarino. Nosotros tenemos la idea de que ellos ya sabían lo que había pasado. Lo que hicieron fue dramatizar más la situación. Para terminar con esta esperanza, el 30 de noviembre, el vocero de las Fuerzas Armadas, Enrique Valle, el cual constantemente estuvo informando a familias y aís de lo que iba sucediendo, dio por fin el estado del protocolo. El 14 de noviembre de 2018, a casi un año de lunes de ARA San Juan, la empresa contrató Ocean Infinite, en contra de los restos del submarino ARA San Juan, mediante un vehículo de operación remota, a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del volumen de San Jorge. En unos escombros de 70 a 65 metros, se había dificultado la búsqueda. El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, sostuvo que el estado no tiene ni los recursos ni la tecnología para poder reflotarlos. Por lo tanto, es de hoy que los restos siguen debajo del mar. Para concluir, el hundimiento de San Juan no fue un accidente. Hubieron cosas que se podrían haber evitado, pero todavía no se sabe con certeza a quién ocupar, sino que fueron algo en cadena y no responsabilidad de uno solo. Esto mismo ha pasado con otras embarcaciones como el repunte. Y es el día de hoy que Maríares, mis queridos, tanto del repunte como el de ARA San Juan, piden justicia. Este trabajo tiene la finalidad de ahorrar la memoria de los 44 años de San Juan y que nunca se han olvidado. Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Rabó y es un placer estar nuevamente después de tantos años sin exponer en este 31º Congreso de Historia Regional, doctor Juan Héctor Zara. Realmente ha sido un hermoso desafío poder participar y el Congreso ha sido un lugar que me ha permitido mostrar mis primeros trabajos de investigación mucho antes de que se convirtieran en las publicaciones, así que tiene un lugar muy especial para mí y en mi corazón, ahí tengo queridísimos amigos. Y después de tantos años sin presentar, el último trabajo que había presentado era acerca de la obra de Pablo Hahnemann, el escultor que legara el monumento, uno de los monumentos emblemas de la ciudad de Miramar, el monumento a los niños, con una reconocida trayectoria internacional. Pero bueno, ese es otro tema de otra investigación. La invitación que nos trae hoy aquí es invitarlos a hacer un viaje en este tiempo de pandemia, aunque sea imaginario, un viaje que va a reunir Chacarita, Mar del Tata y Miramar. Y también vamos a ser guiados por el arte y por todo el símbolo que se refugia en el arte. Así que, sin más, vamos a adentrarnos en este planteo virtual que se titula Chacarita, Mar del Tata y Miramar, tras las huellas de un artista genial. En esencia, los humanos somos el lenguaje que nos permite objetivar y recortar del campo de la realidad las palabras que se asignan a una determinada representación. Así todos podemos estar de acuerdo en que una manzana es siempre una manzana, aunque el vocablo cambie según la lengua del hablante. Así, por ejemplo, podemos decir arco y muchos de ustedes van a pensar en esto. Los más osados, tal vez, en esto. Pero si yo recorto el campo de significado y digo arco de triunfo, van a pensar en esto. Y estaremos cada vez más cerca de entendernos. ¿Cómo se relaciona esta ponencia con un arco triunfal? El nexo entre todos los componentes de esta charla es un hombre nacido en Mar del Plata un 9 de agosto de 1909 que fue bautizado con el nombre de Manuel Alejandro de Llano y figura en el Salón Nacional desde 1936 y aparece ya en variadas muestras colectivas. En el año 1945, por ejemplo, tuvo a su cargo la organización del primer salón de artes plásticas del Teatro Auditorium. Durante su carrera se destacan importantes esculturas, pero en esta ocasión nos adentraremos en tres. Para esto es necesario remontarnos hasta 1935. Luego de la tragedia de Medellín en la que Carlos Gardel perdiera la vida, su cuerpo permaneció unos meses en Colombia hasta que su apoderado, amado de Fino, hizo los trámites para repatriarlo. Son famosas las escenas de las exequias de la sepultura del cantante. Inmediatamente se organizó una comisión pro-monumento, aunque luego de algunas idas y vueltas fue Doña Berta, su madre, quien terminó corriendo con todos los gastos. Se presentaron tres artistas para la realización del trabajo, aunque un joven marplatense terminó ganando. Sí, Manuel de Llano. El trabajo duró ocho meses. Dicen las crónicas que la figura alegórica de la música, para ella el escultor utilizó como modelo a su amiga la actriz Tita Merelo, en tanto que para hacer al gardel que sonríe, el bronce que sonríe como es conocido, se basó en fotos. El 7 de noviembre de 1937, ante unas 300 personas con la presencia de Fino y Doña Berta, Francisco Canaro tiró de la cuerda que cubría el velo que dejó al descubierto las estatuas ubicadas en el mausoleo. Tal es el virtuosismo y el realismo alcanzado por De Llano que la escultura es conocida en el mundo entero como el bronce que sonríe, y es visita obligada de extranjeros, turistas, que dejan entre sus dedos cigarrillos a modo de ritual. Este viaje comenzó en Chacarita y ahora nos vamos a trasladar a Mar del Plata, hacia la esquina en la que está ubicado Ero y Leandro. Ero era una sacerdotisa de Afrodita que vivía en una torre en cesto en el extremo del El Esponto. Leandro, un joven de Ávida, al otro lado del estrecho. Ambos se enamoraron, pero sus padres se opusieron a su amor. Los jóvenes idearon un plan para verse en secreto. Cada noche, Ero encendía una luz que servía de guía a Leandro, quien cruzaba desde la orilla puesta. Una noche, un vendaval hizo que la luz fuera apagada por el viento. Ero, que se había quedado dormida, no lo advirtió, y el joven Leandro perdió el camino y amaneció ahogado. Ero no soportó la pérdida y se arrojó desde una torre suicidándose. Los padres de los jóvenes, arrepentidos por haber prohibido este amor y dolidos por la pérdida, los unieron para el entierro. Esta maravilla escultórica de Manuel de Llano está realizada en bronce y es a través de su firma, encontrando su firma, que me permitió comenzar una investigación que luego me llevaría a todos los otros puntos, a Chacarita y culminaría en Miramar. En 1950 se cumplían 100 años del fallecimiento del general José de San Martín. Por aquel entonces, Manuel de Llano cumplía un cargo como secretario municipal en nuestro distrito. El 25 de febrero se anunció la construcción de un arco que a modo de los conocidos arcos triunfales recordara los logros del general San Martín. ¿Quién fue el ideólogo? Pues bien, Manuel Alejandro de Llano. Originalmente se planeaba emplazar allí una dependencia policial y una oficina postal. Se inauguró el 25 de agosto de ese año y contó con la presencia de Héctor Mercante, ministro de gobierno de la provincia y hermano de Domingo Mercante y a su vez presidente de la Comisión de Homenaje al Libertador. Los detalles del evento fueron transmitidos por las radios de Mar del Plata y filmados por sucesos argentinos. Como símbolo, el Arco de Triunfo está pensado para homenajear a un gran mandatario, para celebrar sus logros. Su historia se remonta a la Roma de 196 a.C. Lamentablemente, solo se tiene registro histórico ya que no existe materialmente. Numerosos han sido los que a lo largo del transcurso de la humanidad se han construido desde el Arco de Triunfo para conmemorar Austerlitz en 1805 hasta el moderno Arco de Pyongyang en Corea del Norte. Manuel de Llano habla a través de sus obras, a través del silencio y nos ha legado el prestigio que acompaña toda su realización. Así es como quedan unidas Chacarita, Mar del Plata y Miramar, por el legado de un prestigioso artista que con exquisita belleza ha honrado los tres lugares. Así, Miramar recibe a quienes la visitan realizando una tríada. Honrar a quien se acerca a disfrutar de la maravilla de nuestro paisaje, recibiéndolos a través de un arco triunfal. Honrar al héroe máximo de nuestra patria y, ¿por qué no?, honrar la maestría de un eximio escultor que eligió hablar a través de sus obras. Para los que habitualmente disfrutamos del arte, que nos dejamos conmover por el arte, disfrutar de las obras de Manuel de Llano es una posibilidad de infinito gozo, porque ver la obra plasmada y pensar que fue hecha por un humano, ver ese bronce de Héroe y Leandro, que fue el que despertó, en realidad, toda la investigación, era un 2 de abril del año 2012, si mal no recuerdo, y el coro polifónico del Teatro Colón había venido a Mar del Plata a interpretar en un gigantesco escenario montado frente al Monumento General San Martín. Habían venido a interpretar varias obras y, entre ellas, cantaban junto a Darío Volonte para conmemorar la gesta de Mar del Plata, ¿no? Tenía queridos amigos, así que me acerqué a saludarlos. Y yo, que había vivido muchos años en la calle Mitre, no había visto nunca, no había pasado nunca por esa esquina en la que está el bronce. Y ese mediodía, esa tardecita, me pareció fascinante, así que me acerqué y comencé a tomarles fotos hasta que vi la firma del escultor. Y esa firma me fue llevando a otros datos y en un momento dado, Daniel, mi esposo, el coordinador del Museo Miramar, me dijo, Mar del Deyano es el creador del Arco San Martín. Y, entonces, era imposible que dejara de investigar que fuera tras las huellas de este hombre que a mí siempre me parecía muy paradójico esto del Arco del Triunfo, que es para recordar, de algún modo también para exaltar, para poner en alto determinadas condiciones. Alguien capaz de realizar con tanto virtuosismo una obra de arte tuviera para sí un perfil tan bajo cuando a veces vemos que no es lo usual. Me acuerdo que en el primer artículo que publiqué en la revista El Espíritu de Miramar hablaba de esto, que Manuel Deyano era raravis, porque en general la gente es devorada por el personaje que lo construye en torno a sí misma. Y él legó obras de una belleza absoluta y lo único que reclamó para sí creo que fue el anonimato, porque cuando estaba haciendo este trabajo, buscando materia complementaria, este trabajo bastante no antiguo, pero sí digamos el artículo que disparó esta ponencia tiene unos cuantos años, me contacté con Romina y Marco, su nieta, y yo le decía con todo respeto que me parecía que la obra de Manuel no estaba debidamente reconocida. Pero después de leer cómo era él, entendí que quizás lo que él quería era desaparecer detrás de sus obras. Sin embargo, creo que es necesario que todos nosotros recordemos que hay, porque los artistas son eternos, entre nosotros un escultor genial que se llama Manuel de Llano y que ha embellecido con su obra, pero también con su manera de ser y con este legado y con este silencio. Estas tres ciudades que han tenido la fortuna de verlo transitar en sus calles. Muy agradecida por esta oportunidad y espero que hayan disfrutado de la ponencia. Y cuando caminan por las calles de sus ciudades, miren porque hay historia escondida debajo de cada baldosa, detrás de cada ladrillo. Esto está hecho de historia viva y es nuestra tarea rescatarla preservarla y protegerla haciendo un ejercicio permanente de la memoria y de la puesta en valor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Marcela Chiquilito, soy profe de historia y escribí un trabajo de investigación que tiene que ver sobre los anarquistas en Mar del Plata, una biblioteca anarquista que es la Biblioteca Juventud Moderna, que se encuentra ubicada en las calles Bolívar y la diagonal Puevedón. Es una biblioteca antigua en Mar del Plata porque, bueno, data desde 1911. Y no solamente era una biblioteca. Hoy en día, si uno ve en Mar del Plata, puede ver que abajo hay salones comerciales, que es de un cementerio privado. Pero a comienzos del siglo XX, ahí se encontraba la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo era el lugar donde estaban todos los sindicatos y estaban agrupados por distintos gremios. O sea, que estaban los sindicatos en esa Casa del Pueblo, estaba la biblioteca y estaba el teatro, ¿no? Y mi trabajo consistía en ver por qué le daban tanta importancia al tema del teatro libertario, al tema del teatro anarquista. Mi investigación, yo, bueno, estuve trabajando como investigadora en un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y fue todo un trabajo de campo porque hubo que ver toda la documentación interna de la Biblioteca Juventud Moderna, ver qué decían los libros de actas, todo lo que eran las cartas, los memorándum, todo reconstruir lo que es la historia interna de la biblioteca. Y por otro lado, luego trabajar con lo que es el archivo en cuanto a buscar otro tipo de fuentes primarias, como son, por ejemplo, los diarios de la época. Y ver qué funciones. Y luego, otra fase fue entrevistar a las personas que fueron parte de ese teatro libertario. Lo interesante de esto del teatro libertario es que ellos veían que el teatro era una herramienta de lucha. Y una de las personas que entrevisté me decía que era muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, las funciones servían para ayudar a aquellos obreros que estaban haciendo huelga, porque la huelga no era entonces un derecho, ¿sí? Y por lo tanto, aquellos obreros que estaban luchando con una huelga por los demás, no tenían para comer o para pagar la olla en la casa. Entonces, a través del teatro, se juntaba dinero para poder ayudar a los compañeros. O sea que tenía una función social. Tenía una función también que era ideológica, porque ponían obras en las cuales el espectador veía qué terrible es lo que le pasa a ese tipo en escena. Es lo mismo que me pasa a mí, decían. Y entonces, una vez que terminaba la función, bueno, a ustedes les pasa esto, ¿sí? Se hacía todo como una especie de puesta en común. Y muchas veces se organizaba ahí mismo una medida de fuerza contra tal empleador, contra tal patrón. O sea que tenía una función también que era doctrinaria, ideológica. Y por otro lado, también servía como una herramienta intelectual. Porque, como decían, muchos que se acercaban al teatro, por ejemplo, decían, yo quiero actuar, pero no sé leer. Bueno, entonces, a partir de acercarlos al mundo de las letras, muchos de esos obreros que de pronto querían ser también actores aficionados para participar de este proyecto, ¿no? Que era ayudar a otros, les daban una herramienta fundamental para la vida que era la alfabetización. El teatro, ¿sí? Copiar los papeles, ¿sí? Porque todo se copia, ¿no? Todo eso se transformó en una herramienta que era superadora para esas personas. Sin embargo, bueno, pensando en una Argentina con democracias y dictaduras, el teatro anarquista realmente sufrió mucha persecución. Debían perdir un permiso policial y hacer un resumen de qué tipo de obra iban a presentar, sobre qué trataba, y si no tenían ese permiso policial, ¿sí? No se podía exhibir la función. Y bueno, todo se hacía al pulmón, desde la escenografía, desde el decorado. Al comienzo solamente eran papeles masculinos, porque las mujeres participaban poco de lo que era la biblioteca, y en especial lo que era el teatro, hasta que en el año 42 se funda en Mar del Plata el Sindicato del Pescado, liderado por mujeres que comenzaron a luchar por la situación de explotación en el cuarto. Y a partir de ahí se incorporan las mujeres. El teatro tuvo épocas gloriosas y épocas muy grises. Sufrió incendios, el teatro diagonal, sufrieron persecución, sufrieron cárcel, y tienen hasta sus propios desaparecidos, como Bebedorio Nachman, ¿no? Ya que es la última dictadura militar. Pero bueno, el teatro libertario fue una herramienta que utilizaron desde el comienzo del siglo XX los obreros para hacer escuchar su voz y darles a entender, más allá de lo que decían las distintas ideologías, darles un mensaje de lucha a esos trabajadores. Así que bueno, les quería contar un poco sobre esa esquina emblemática de Mar del Plata y sobre una biblioteca juventud moderna que sigue luchando y sigue luchando para mantenerse a flote en tiempos difíciles, ¿no? Hoy en día hay una movida de jóvenes que realmente luchan para sostener ese espacio que es para todos. Así que bueno, espero que les haya interesado conocer un poco más sobre los anarquistas de Mar del Plata.